Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es de ensayo sobre la ceguera de José Saramago, premio Nobel de Literatura. Yo tengo la edición de Bolsillo y bueno, como siempre, os voy a dar la sinopsis y os voy a dar una opinión. Dice, un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es el primer caso de una ceguera blanca que se expande de manera fulminante. Dice, internados en cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse con lo más primitivo de la naturaleza humana, la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. Enseño sobre la ceguera es la ficción de un autor que nos alerta sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. José Saramago traza en este libro una imagen aterradora y conmovedora de los tiempos que estamos viviendo. Bueno, a mí es un libro que me ha encantado, me ha gustado muchísimo, me lo habían recomendado pero no me había decidido a leerlo hasta ahora. De hecho, creo que ya lo tengo desde hace año y medio aproximadamente. Y bueno, me lancé a verlo y la verdad es que es un ensayo que está genial, que representa muy bien cómo está la sociedad. Es decir, viendo sin ver y que hay muy poca gente que pueda realmente ver. Gente con buen corazón, gente que sería un buen líder pero no lo sabemos ver. Lo único que no me ha gustado del libro, pero tiene que ver con que es un ensayo, es que los diálogos en sí no vienen separados por guiones ni marcados de ninguna manera. Es decir, vienen en párrafos normales como si fueran descripciones y solo te enteras porque a lo mejor pone un texto del tipo La mujer dijo, dijo el ciego, algo así, va poniendo frases así y la verdad es que al principio me costaba bastante ya que no estoy acostumbrada a este tipo de diálogos así. Pero bueno, dentro de lo que es el ensayo los personajes están muy muy bien desarrollados. Siempre hay algunos que vamos a conocer mejor que otros, pero eso pasa en todos los libros. A mí me ha encantado la mujer del médico y me ha encantado la mujer de las gafas de sol que tiene, que se echa colirio. Esos dos personajes son los que más me han encantado y os animo totalmente a leer este libro. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.